Cobre. Alambres, tubos, monedas e incluso fertilizantes. El cobre es el material base para la fabricación de cada uno de estos objetos que forman parte de la estructura de tu casa. Por ejemplo, para poder fabricar alambre, son necesarias láminas de cobre. Estas láminas se obtienen de un proceso de fundición y refinación del concentrado de cobre en una planta que funciona gracias de energía eléctrica, obteniendo también ácido sulfúrico que es usado para fabricar los fertilizantes que mencionamos. En Ecuador existen algunos factores que benefician el desarrollo de la industria de fundición y refinería de cobre, como la ubicación privilegiada del país que permite una reducción de los costos del transporte cuando estas láminas son enviadas a los principales mercados como China, y cuando el ácido sulfúrico es enviado al principal mercado regional que es Chile. La generación de electricidad a un bajo costo también constituye un factor fundamental para que esta industria sea competitiva. Todo esto es positivo y beneficioso para el país, aun cuando importemos concentrado de cobre. Este beneficio se potencia más cuando el país inicie su fase de producción y extrae eficientemente su riqueza mineral de cobre. En este momento, no solo se genera una industria, sino un desarrollo de empleo y nuevas oportunidades para la población. Con la industria del cobre se sustituirán importaciones equivalentes a 100 millones de dólares anuales, y se generarán exportaciones estimadas en 1.464 millones anuales. Además, permitirá instalar plantas adicionales para la producción de alambre, tubos y otros materiales provenientes de las láminas de cobre y del ácido sulfúrico. Gracias.